Mi nombre es Leonardo Arturo Yepes, gerente de aguas residuales de EPM. Queremos compartir con ustedes un estudio que se ha venido realizando con las universidades de la EIA, la Universidad Nacional Conce de Medellín y la Universidad de Antioquia, relacionada con el estudio del COVID en las aguas residuales de nuestra infraestructura. Acá tuvimos una primera etapa donde se hizo toda la identificación y la estandarización del método del COVID en el agua residual y ahora venimos trabajando en unos modelos que nos generan una correlación con la cantidad del COVID en el agua residual y los posibles afectados por el mismo según sectores. Esperamos que esto sea una información valiosa en el futuro para las administraciones municipales. Muchas gracias.